Se habló con el gobernador en ese momento y él prometió que se iba a hablar con Ortiz y que se iba a armar una reunión para ver cómo se podía destrabar esto. El gobernador adujo que siempre hay intermediarios, pero bueno, siempre estamos con esta situación de que siempre hay algún otro culpable o que Balfre o que algún ministro tiene la realidad. La realidad es que, digamos, es el aumento flexivo, digamos, y hay una disconformidad absoluta. De hecho, están parando hoy el Hospital de Piedra Buena. Mañana empieza a parar San Julián por 48 horas, bueno, hoy en Caleta de Reunión. Y bueno, en la cuenca el hospital de 28 de noviembre está hace casi 10 días parado y va a seguir hasta el 20 de junio parado. No se trabaja directamente. Y bueno, el hospital del Tiburio estaba en reunión en asamblea ahora al mediodía también para decidir si se adherían a la medida que está haciendo 28 de noviembre. La verdad, un panorama bastante triste que se hubiera solucionado, se hubiera habido una buena solución entre las paritarias y si los paritarios que se sentaron hubieran cerrado una paritaria vergonzosa. Bien, en el caso de las medidas de fuerza en el interior de la provincia, en líneas generales, ¿cuál es el nivel de acatamiento de los profesionales? En el interior es muy importante, no solo de los profesionales, sino de todos los sectores, porque hay muchos sectores autoconvocados. Creo que solamente hay sectores de APROSA y eso. De alguna manera, APROSA es el que está encabezando la situación porque, digamos, es el único que sigue reclamando. En algunos otros sectores también creo que está el ATE, pero son puntuales. Nosotros seguimos haciendo un reclamo provincial. Entendemos que el problema es de todos. Por ejemplo, te vi un problema cuando estuve el viernes en 28 en La Cuenca y ellos me explicaban que nosotros sabíamos, pero no lo teníamos tan claro, es que se le quitó la zona. Entonces, docentes y otros sectores se le está pagando zona. Mientras nosotros en Gallego y Coaleta Olivia, la zona de la costa, cobramos el 100% de zona desfavorable, allá se estaba pagando en un momento el 180, se lo quitó. Y uno tiene que ir y estar en esos lugares no solamente en 28 de noviembre, en La Cuenca, que es difícil vivir, los precios son más caros, los alquileres son más caros, sino que tenés toda la costa. O sea, tenés Irigoyen, tenés Tres Lagos, tenés, digamos, todos los pueblos que están, los antiguos, digamos. Entonces, tiene que haber una solución para esos sectores, tiene que normalizarse esto y no esperar a que se termine con una paritaria sectorial que están ahora tratando recién otra vez, los horarios, bueno, que va a ir para largo. Nosotros entendíamos que debería ser una solución económica, digamos, puntual en la última paritaria y después seguir con el convenio colectivo sectorial en los términos que llevaron, en los tiempos que llevaron. Nosotros mañana, hoy al mediodía, supongo que vamos a hacer asamblea, o mañana, digamos, hay un descontento importante en toda la provincia, pero más que en Río Gallego, te diría que en el resto de la provincia, digamos, a veces toman impulso otras medidas, pero en general, lo que quiero decir es que hay una disconformidad mayoritaria de todo el sector salud, hablo no solamente de la parte profesional, sino de la parte de enfermería, parte administrativa, del no haber cumplido con un compromiso de haber dado aumentos a ítems, a códigos, y ha sido realmente una tomada de pelo en ese sentido. Así que yo creo que hay una disconformidad en general, y por eso se van a seguir, digamos, sumando hospitales de la provincia si no se da una solución integral a este problema. Finalmente, ¿hubo algún tipo de solución por el tema de la guardia pediátrica? Que, bueno, está en pleno peligro, ¿no? Sí, bueno, la guardia pediátrica, ahora en julio, nos quedamos sin guardia de pediatría. Hasta ahora nos han dicho que estaban por tomar un par de profesionales, pero todavía no sabemos nada. Y, por supuesto, lo que era la terapia pediátrica, ahora se ha transformado en un soporte pediátrico, lo que era antiguamente. O sea, seguimos con los problemas de la falta de profesionales, porque justamente uno de los problemas es esta oferta o esta falta de... Recuerden que los profesionales full time que vienen a la provincia tienen bloqueo del título, o sea que no pueden trabajar en otra cosa que no sea en educación. Así que se están pidiendo soluciones a estos temas, no es el único, la valoración del título, y otro que sectores como educación, sectores como Luz y Fuerza, y otros sectores de la provincia. Ni hablar en la cuenca de ICRT, los salarios que son enormes, y en el hospital son muy bajos. O sea que hay una comparación enorme, por eso la gente también tiene este disgusto enorme, digamos, porque realmente entiende que a la salud pública no se le da el lugar que merece.